Buenos días, con alegría, ¿qué tal? Aquí estamos, de martes, ¿todos preparados ya para trabajar? Así me gusta, chicos. Bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Todos bien? Venga, pues me alegro. ¿Todos preparados? ¿Todos ahí ya pendiente de las actividades? Bueno, que sé que las pedís con insistencia, ¿eh? Bueno, me alegro, me alegro que estéis entretenidos y que estéis así de activos, ¿sí? Venga, pues vamos a ello. Hoy, martes 1 de junio, que estrenamos ya mes, os propongo una actividad de lenguaje y una actividad de funciones ejecutivas. En la actividad de lenguaje os dan una serie de palabras, ¿vale? Y lo que os piden es que digáis para qué sirve, ¿vale? A mí me gustaría que hicierais una definición, ¿vale? Entonces, en otras ocasiones es al revés, ¿vale? En otras ocasiones os dan la definición y vosotros tenéis que decir a qué está definiendo, ¿vale? Pero en este caso es al revés, os dan las palabras y vosotros lo que tenéis que hacer es... No os piden definición, a mí me gustaría que las definierais, pero lo que os piden es para qué sirve, ¿sí? Vale, muy bien, pues esa sería la actividad de lenguaje. Lo que quieren que hagáis es que, bueno, pues que trabajéis la expresión oral, ¿vale? Entonces, en esta ocasión os piden eso, que seáis capaces de decir para qué sirve. Vale, venga, pues vamos a por la de funciones ejecutivas. En la de funciones ejecutivas nos dan cuatro palabras, ¿vale? Tres de ellas mantienen una relación lógica y una de ellas, bueno, pues digamos que sobra, ¿vale? Que tienen menos relación con las demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es tachar aquella palabra que tiene menos relación con las demás, ¿vale? Así es que de las cuatro siempre tendremos que tachar una. ¿Sí? Venga, chicos, pues nada, en principio, nada. Ah, bueno, os quería preguntar, ¿qué tal ayer la actividad de la de praxias? ¿Fuisteis capaces de recordar los números? Me gustaría saber cuántos números de teléfono recordasteis, ¿vale? Venga, pues ya seguro que alguien me lo va a contar, ¿eh? Venga, pues lo dicho, que chicos, cuidaros mucho, un besazo y nos volvemos a ver mañana miércoles, ¿vale? Venga a disfrutar de la actividad y del martes. ¡Adiós!